propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy saul gonzález y hoy os voy a traer un vídeo en el que podréis ver por primera vez fornite o fornite o como queráis pronunciarlo con rtx la tecnología de trazado de rayos de nvidia que llegará muy pronto a este battle royal de pickings hemos podido probar el fornite con trazado de rayos gracias a un mapa especial que nos ha dejado nvidia en el que ya podemos ver el ray tracing en fornite en acción y gracias también a la nvidia geforce rtx 3080 que hemos podido probar y que tendréis un análisis en nuestro canal de youtube a continuación os dejo que sigáis viendo cómo se fornite tanto con rtx como sin rtx o ray tracing y ya dejo de locutar y os dejo simplemente con el gameplay disfrutarlo y contadme en los comentarios que os parece muchas gracias y recordad si os ha gustado este vídeo dadle a like y suscribiros a nuestro canal y Gracias por ver el video. 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 Gracias.